Teniño tiene la deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Eugenio, Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto por saludar. Bien, bien, bueno, ahí está, mientras tratamos de establecer el contacto con Adrián, yo quiero reiterar algo que venimos señalando desde antes de los debates y que, en definitiva, se repitió también en el segundo debate. Ahí está Adrián, Adrián, ¿qué tal? Adrián Trócoli, abogado profesionalista, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, está Eugenio también, bueno, decía yo que se repitió también en el segundo, ausencia total del tema provisional en los dos debates, evidentemente todos están de alguna forma implícitamente de acuerdo en consolidar este ajustazo que hubo de este acumulado de, no sé, 60, 70, 80% de acá a fin de año solo, yo sabe, con esta inflación del 12,4%, nadie habla de cómo recuperar esos atrasos. Eugenio y Adrián, ¿qué dices? Bien, bueno, en realidad es una ratificación de lo que venimos hablando, tal cual usted lo dice, y el 12.7% de hoy, de hoy en términos de lo que hemos conocido, ya lo pagó el jubilado y lo pagó el asalariado, y una negación a lo obvio, hoy escuchaba, al poco rato que apareció este número provisto por el INVEC, diciendo a Gabriel Rubinstein, el número 2 de Celestino Massa, diciendo que, bueno, que se estaba desacelerando la inflación, ¿no? Realmente esto es una enormidad en términos de afirmación, pero, por otra parte, y hoy me lo comentaba Adrián, en un intercambio breve que hicimos sobre números, ¿no? Se sigue profundizando una situación de miseria extrema con los jubilados, los pensionados, en relación de lo que es una inmovilidad que se convierte en inmóvil, y una reconformación del haber, que cada vez está más distante, y como decía usted, parece ser, no existe como problema para los candidatos, ¿no? Adrián. Bueno, yo te quería agregar que en realidad sí se habló de esto. A ver. Por la negativa, casi. Melconian dio una entrevista, no con los candidatos a presidente, pero el candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich, habló de las posibles formas en materia previsional, tocó dos o tres temas, los cuento al pasar, pero lo importante es lo que no dijo. Lo que dijo es que en su postura hay que reducir o eliminar directamente las moratorias para que no se incluya más gente al sistema de jubilaciones, entonces dice claramente que hay que dar la PUAM, no es cuestión de dejar la gente en la casa, en palabras del tema del gobierno, pero no incorporarlos como jubilados. Esto respecto de uno de los grandes problemas que tenemos, es que tenemos más jubilados que activos. Y el otro problema es incorporar la gente al mercado laboral. Todo esto hablando de la reforma previsional. Bueno, Mirey también lo dijo en declaraciones a Mitre, muy largas, muy amables, muy afables, tanto las preguntas como respuestas, o algo que también llama la atención, recién yo lo señalaba desde el punto de vista del... Llamemos, hay que hacer un poco de autocrítica, quienes vemos en ciencia política, filosofía y métodos de la ciencia política, que es el objetivo, incluso hasta porque uno mismo hay una cierta labilidad, ¿no es cierto?, en los medios. Uno no hace periodismo de periodistas, pero lo ve a ver cómo se bandea un poco para dónde van los vientos, ¿no es cierto? Pero también, vamos a decirlo, mi ley, en Radio Mitre dijo algo elemental, sí, hay que atacar el problema del trabajo. Esto es como, sí, de qué color es el caballo blanco de San Martín, obviamente, y si hay que generar más trabajo para que haya más aportante, ¿cuánto hace? Lo venimos diciendo. Lo que pasa es que para eso hay que generar confianza. Y realmente estamos en una antesala de que la gente está viendo que, creo que no le da el PINEA para hacer a la oferta que tenemos en este momento, un estadista que genere confianza y que enfrente esta crisis terminal que tiene la Argentina en un contexto tan complejo que lo que nos lleva a ver es que realmente la gente va a tener que elegir por el menos peor. Sí, posiblemente, pero como decís, hace 30 años que se está hablando de consolidar el sistema de aportantes de trabajadores de la parte activa y hace 30 años que está bajando la cantidad de trabajadores en blanco o por lo menos los trabajadores formales del sector privado. Y cada vez más hay más informalidad. Se multiplicaron la cantidad de monotributistas, es un sistema absolutamente subsidiado, tema que también atacó Melconian, no lo escuché a mí, pero lo importante de estos dos discursos es que la reforma, la modificación, el criterio para la seguridad social es para hacer algo para los próximos 15 o 20 años, pero nada inmediato, lo cual significa mantener el Estado paupérrimo, no sé cómo decir, Eugenio, siempre tenés alguna descripción para esto, pero la quita que le han hecho, la quita que hizo Maza principalmente, pero digamos los últimos seis años de gobierno, así repartimos parejo, la caída en el poder adquisitivo, todos menos los de la mínima, que están muy mal los de la mínima, pero perdieron casi nada, si miramos, seis años para atrás, frente a todo lo que perdieron los otros que no están cobrando ningún plus, ningún bono, ninguna nada. Entonces, esto significa que a un jubilado, como decías vos, y no me animo a decir que a noviembre hay que mantener el mismo valor que las jubilaciones altas, y vamos a tener dos meses más de inflación, al día de hoy están perdiendo 60% de su haber jubilatoria, las jubilaciones medias y altas. Entonces, probablemente llegan a un 80%, 10% me parece poca cosa, al ritmo de hoy, lo cual nos lleva a casi la mitad, un poquito más de la mitad de lo que tendrían que estar cobrando, un jubilado que siempre trabajó, y la preocupación de todos los candidatos es mantenerlo en este nivel, porque es un nivel que se puede pagar. Creo que ese es el concepto en donde hay... Licuando el gasto público. Licuando el gasto público. Pero lo que pasa, perdón, Mario, y completando lo que dice Berrián, lo que se está planteando, es muy claro, no existe una transición hacia el equilibrio del sistema, sino que quien pone la vida y quien deja la vida es el jubilado, porque hoy ya los de la media no llegan a cubrir tan siquiera la canasta. Los de la mínima, aún con bono, están en un 40% de la canasta de necesidades básicas, y el de la media no llega a cubrirla, por lo cual es un disparate suponer que hay una espera, es decir, no hay espera, hoy ya la gente no puede vivir en estas condiciones, millones de personas, y cada vez ese enorme ejército de indigentes que se va generando, va creciendo, ¿no? Eh, Adrián, Eugenio, gracias por habernos acompañado, y además por haber hecho esto, una suerte de ping-pong, porque realmente hoy era un día, se imaginan, en el panorama político y económico local, sumado al panorama internacional, que nos ha realmente llevado un muy buen tiempo del programa. Les agradezco a ambos, y bueno, nos encontraremos, y auguramos dentro de una semana, justamente en vísperas de... Un gran abrazo, gracias por habernos acompañado, Adrián. Un abrazo, Mario, Adrián, lo mejor para ustedes, y para todos los ejércitos. Un abrazo para ustedes. Gracias, ahí estaba el doctor Adrián Trócoli, abogado provisionalista, y el doctor Eugenio Samino, el defensor de la tercera edad. Señoras,